y bueno hola a todos vamos a seguir con este juego así que vamos a ver a ver si podemos seguir la segunda parte hoy o estar un rato no sé cuánto cuando vamos a grabar pero vamos a tratar de hacer dos enemigos pero con este juego va a estar muy complicado y a 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 Me lo comí un peguito. Queremos quebrado bien. y que suene todo bien Taizo me parece que se llamaba este que era el principal de las temporadas y que suene todo bien Oh! ¡Lo que se está haciendo! ¡Es donde! ¡Cortan! ¡Dale de mí al perro! ¡Ah! ¡Dale de pronto! ¡Dale de pronto! ¡Catayama ¡outir! ¡Era! ¡Era! ¡Dale de pronto! ¡Dale de pronto! ¡Era! ¡Era! ¡Aaah! ¡Afterности! ¡Suscríbete al canal! ¡Papá! ¡Papá! ¡Nos vemos! ¡Papá! 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 Que suerte bueno primer rival hecho así que está ¡Ahora está! ¡Papá! 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 Y bueno y ahora nos toca Cuarta ronda Ok Bueno Bueno, este justo personaje es el personaje que tiene nuestro Babe, exactamente igual, bueno, el mismo, lo que pasa es que nosotros identificamos al nuestro porque arriba es el que dice P1, pero está diciendo como Babe, como no lo modificamos... ¿Entonces puede que reconozca bastante guay? ¡Cuid cold, tesouros agitamos que cal 남as! ¡P1, 0, 5! ¡Chuck Tout, ej! ¡Cuid mil aques por!" ¡Cone doce! ¡Seis el gran usado! ¡Debano, re isso! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No hay un buen trabajo! Oh, no, 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 no. ¡No, no, no! Vieron que la resistencia nos va subiendo, ¿no? Del Gale. Eso está muy bien. Bueno, vamos a ver, a ver. Capaz que este video es corto, porque en realidad estos videos... ¡Si no! Si no perdiéramos, son cortos. Si empezamos a perder, bueno, se alargan un poquito más, ¿no? Así que está. Y otra vez el campo hermoso. ¡Vamos a todos v�o! ¡No, ¿por qué? ¡Vamos a todos v�o! ¡No, ¿por qué? ¡Vamos a todos v�o! ¡No, ¿por qué? ¡Esto es! ¡Suscríbete al canal! 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 Y ahí viene dispuesto a tirarnos Y viene dispuesto a tirarnos O hacernos un HP 0 Y eso nos haría Driza Eso sí que nos haría Driza Un HP 0 Pero está Hasta este momento está sin la niña batalla A ver ¿Qué es lo que nos haría? 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 La vida La vida Yo trato de esquivar y que era una vencia ¿Qué es lo que nos haría? 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 Alá lone alguien que haría? ¡Por nosotros que will weurs conocido a law of congregations no nos haría! Y que ves lo que nos haría hacer ¿Qué es lo que nos haría? ¿A quemada? No Para que quere Hay chau 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 Aukaran, Aukaran, lo que pasa 3, 2, 1 Aukaran Y aquí Ike Y aquí El partido Y aquí Y aquí Y aquí Y aquí Y aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!